Renovado esplendor Y tu tapado azul Y los hombres se envirian mi suerte Lo común se transforman ante mí Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodille ante ti Esta noche especial En que estás junto a mí Ponme amor a tus pies Aferrado de ti Ha de ser de los dos Para siempre verás Y que el tiempo no habrá De borrar nunca más Vamos a caminar Y después a bailar Y más tarde Más tarde a cenar El viejo me soñó una nueva canción La canción cantaré para ti La canción, la canción que yo te prometí Y los hombres se envirian mi suerte Lo común se transforman ante mí Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodille ante ti Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodille ante ti La, 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 la Gracias por ver el video.